Siguiente receta. Fácil para hacer y fácil también para llevar. Exactamente, para llevar a donde estemos. Venga, perfecto. Vamos a hacer una masa, vamos a hacer una... Vamos a llamarle una tarta salada de verduras y salmón. Vamos a llamarle así. Vale. Pero esta masa de verdad que es fácil. Es rápida. Se hace al momento. No tiene fallo, nunca falla. Ya verás. No hay excusa, eso sí que es verdad. Es harina... Harina normal y corriente. O sea, no hemos utilizado ninguna harina especial. Vamos a hacer un pequeño volcán, un pequeño agujero, porque le vamos a poner aceite de oliva virgen. Un buen aceite. Es importante porque transmite. Sí, eso es bueno. Aceite de oliva. Vamos a poner agua. Perfecto. Ya veis que muy fácil. Vamos a poner... Bueno, y ahora hay mucho por ahí. Esto, enojo, pero el del que comen los caracoles, es que está ahora fresco, pero nosotros tenemos bote seco. Lo que hemos hecho es... Lo conocéis, ¿no? Molerlo. Eso. Yo a mí no sé por qué me trae recuerdos de la infancia. Yo me acuerdo que iba con nuestra abuela... La montaña. ...y vamos a coger los caracoles pequeños que estaban... Podéis coger, comer, ¿eh? Probarlo. Tiene un toque anisado brutal. Buenísimo. Y me acuerdo que estaban los caracoles en las ramas, en estas ramas de enojo, y los cogíamos y, bueno, estaban buenísimos. Sí, sí, pásalo por ahí, que se lo piden. Bueno, tomar el bote y os lo vais pasando. No os lo comáis todo. Ah, es igual, es igual. Bueno, tenemos aquí molido lo que hemos cogido y es este mismo enojo. Lo hemos molido, le vamos a dar un toque. Y pica un poquito de tomillo, Javier. Vale. Muy fino, muy fino. Voy a picar tomillo y un poquito de romero. Voy a picar. Venga, vale, bien. Una pizca de sal y una pizca de azúcar. También que le va bien a la masa, ¿eh? Equilibramos la sal con el azúcar. Perfecto. Y ahora ya cogemos la batidora manual y con las yemas de los dedos vamos haciendo en círculo hasta obtener una masa. Bueno, voy a esperar a que Jaime me dé las hierbas. Ahí va. Venga, perfecto. Ahí ahora ya integramos todo bien. Y luego es una masa que es que de verdad no tiene complicación ninguna, ¿eh? Es de una facilidad tremenda. Y lo importante, que no necesita reposo. Es hacer, estirar y cocinar. Esto además, darlo sobre todo para hacer con niños porque es que no tiene nada. Claro, esto son cosas que se pueden... Los podemos hacer partícipes, que participen y luego ya verás tú como no hay problema en si se lo comen o no. Después, tartaletas individuales, que es mucho más práctico para llevar, que se desmontan, o sea que para sacarlos mucho más fácil. Bueno, fijaros, ya está hecha. Ya está. ¿Ha sido qué? Nada, un momento. Te has sorprendido hasta tú, ¿eh? No, no, ya está. Yo mismo estoy alucinando. Es que de verdad es una masa y luego también es más sana. ¿Por qué? Porque no ponemos mantequilla. Bueno, pues ya está, ¿veis? Bueno, alguien de estos amigos que han venido aquí, que nos... Yo mismo. Tú, venga, pues ven aquí. Muy bien, decidido. Te veo yo. Sí, sí. Ahí, esa es actitud. Me encanta ayudaros. Venga, perfecto, muy bien. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Dame aquí una puntilla. Mira, aquí tu reloj, ¿eh? Sí, y mira, te puedes llevar las manos aquí, que tienes la pica, jabón, tienes ahí de todo. Toma, esto, Javier, para ti. Gracias, eh, muy amable. Muy bien. Venga, tú para allá. Yo dirijo. Es que alguien tiene que dirigir. Yo he nacido para esto. Yo lo tengo claro. Bueno, perfecto, ya veréis. Es fácil esto. Cortamos, bueno, con un cuchillo. Hacemos las porciones de lo que necesitemos de masa. Y luego ya, es que es muy fácil. La verdad es que no tiene nada. Mira, yo te voy a dar un poco de masa. Te digo una cosa, nunca he amasado una masa de estas, ¿eh? Bueno, amasarla ya la he amasado yo, o sea que tranquilo. Tienes razón, aplanarla. Eso ya está. O sea que ya verás que no tiene... Lo único que has estirado. No. Vale. He comido kitsch, me encanta cocinar, pero nunca he aplanado una masa de estas. Bueno, pues toma, mira, no la voy a hacer ni yo. Venga, dale tú. ¿Algún consejo? No, que sea uniforme, que sea regular, y que cuando veas que se empieza a pegar, cojas y un poquito de harina. Levantas. Y con la misma harina de la mesa, pues ya... Perfecto. Y le quitas el exceso de harina y ya está. Yo voy dando. Exactamente. Un poco solo, ¿eh? También no la vamos a hacer muy, muy fina, pero... Si se rompen, no pasa nada, no se va a romper, pero tú tienes que ver si es muy larga, ahora... Exactamente. Estirar por aquí. Exactamente. Esta va a ser la rectangular, le damos la vuelta y entonces ya... ¿Cómo lo sacas de aquí ahora? Pues mira, muy fácil. Coges el rodillo, vamos a hacerlo al revés para que se vea, te apoyas con las manos y ya lo tienes ahí. Muy bien. Luego ya coges aquí, levantas y ya desde aquí le das al revés. No hace falta poner... Correcto. Espérate, no lo chafemos todavía porque ahora lo que tienes que hacer es instalarlo con las manos, es ir haciendo... a moldarlo bien y luego hacerla un poquito más fina. ¿Cómo? Pues ahora ya tienes que ir presionando con las yemas de los dedos, con cariño, con cuidado, ya verás que esto es una textura muy amable. Y luego por los lados, vale, ¿ves? Tenemos aquí... Y yo luego ahora ya con la mano mismo... O con el mismo rodillo se podría hacer. O con el mismo rodillo, yo corto el exceso... Y ya está. Y ahora lo que voy a hacer es también, pues, volver a darle un repaso. Pero ahora ya con más facilidad me lo pongo en la mano y voy... Como veis, no solo poniendo aquí, os daréis cuenta que no hemos puesto ni harina, ni mantequilla, ni nada en el molde. Esto al ser una masa de aceite de oliva, no hace falta porque no se pega. Normalmente suelta ya la grasa y con el poco de harina que le hemos puesto, suficiente. Vale, adelante, adelante. Vale, que vaya bien, ¿eh? Venga. Bueno, vamos con el relleno. Hemos dicho que le vamos a poner salmón. Ahí está, te lo dejo aquí. Que aquí tenemos el filete. Vamos aquí al lado, ¿eh? Si tienes dudas... Yo os pregunto, no te preocupes. Y le vamos a poner zanahoria, puerro y apio, que lo vamos a saltear. ¿Vale? Venga, perfecto. Vete tú con... ¿Qué, Juliana? ¿Cómo? Sí, con daditos pequeños. Sí, yo lo veo más en Juliana, ¿eh? No. No, no, es mi receta. Vale. No. Bueno, todas son tuyas hoy, ¿eh? Entonces... Podríamos poner un poco de cebolla, el que le guste el ajo con un poquito de ajo también. Pimiento verde, pimiento rojo... Bueno, y ahí abrimos el abanico y se haría interminable. ¿Qué más? Un poquito de... Zanahoria. Sí, media zanahoria. Y en una sartén... Tengo el aceite, el aceite lo tengo aquí. Me lo has escondido, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo va? Bien, bien. Bien, vale, vale, vale. Todo controlado. Vamos a echar un vistazo. ¿Cómo lo ves? Pues va bien. Tú vas bien. Que vas bien, de verdad. Va bien. Vale, una sartén, un poquito de aceite de oliva, damos un poco de fuerza y salteamos ligeramente las verduras. Vale, la zanahoria. Sí, suficiente, ¿no? Sí. Para dos. Ya nos llega. Vale. Bueno, pues perfecto. Muy bien, muy bien hecha. Vale, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es coger y pincharla bien, pincharla un poco. Espérate, que te voy a dar un tenedor. Ahora, toma, tú pinchas una y yo la otra. Por toda la superficie. Exactamente. Pincharla para que no suba, aunque luego le vamos a poner un papel sulfurizado, que es este papel que puede ir al horno. Y nosotros tenemos el, bueno, pues el de toda la vida, el que hacía nuestra abuela, que es los garbanzos, garbanzos secos, los ponemos de peso. Esto yo creo que lo habréis visto todos, ¿no? Te lo tengo en casa. También, ¿no? ¿Ves? Luego se pueden reutilizar. Pues oye, que hay una partida de... Sí, sin miedo. Pincha ahí. Sí, porque de lo que se trata es de que no suba la masa. De que no suba la masa para poder poner el máximo de relleno posible del que está haciendo Javier. Entonces, de esta manera, pinchamos, ponemos el papel sulfurizado, que hemos hecho del mismo tamaño, y luego ya, pues el puñado de garbanzos. Vamos, ¿eh? Sí, 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 adelante. Y el peso, que ya lo tenemos. Esto es un truco... Bueno, es muy antiguo esto, ¿eh? La verdad. No es nuestro, esto sí que no es nuestro. Ahí está, exactamente. Que lleve. Y ahora, hemos precalentado el horno a 180 grados, lo vamos a tener 10 minutos. Primero le vamos a dar una precocción y después, decimos que la vamos a cocer, pero la vamos a dejar en blanco. Es una precocción. Y después ya pondremos los ingredientes que está haciendo Javier y terminaremos la cocción. Porque si lo pusiéramos en crudo todo, la masa quedaría cruda. Y de esta manera damos una precocción y luego se termina de calentar. Vamos al horno, tráete una. Vale, 180, 10 minutos. Cuidado que el hierro está caliente, ¿eh? Ponlo aquí encima. Ahí está. Perfecto. Oye. Encantado. Maestro. Genial. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahora. Bueno, aquí ya tenemos salteado lo que son las verduras. Las dejamos aquí. Aquí tenemos el salmón, que lo que vamos a hacer es cortar unos dados, unos daditos. Evidentemente lo bueno es que el salmón se note, que haya unos dados de salmón. Y para eso cojo la parte de atrás, más fina. Sin piel, no utilizo la piel. ¿Veis? Y cortada en dados. Más o menos unos daditos regulares. Ya decimos, podría ser otro pescado. Yo creo que es muy bueno con el salmón. La tartaleta es buenísimo. A nosotros nos gusta mucho. Vale. Y bueno, lo tenemos todo. Esperamos que esté la masa y terminamos. Exactamente. Bueno, faltan los huevos y la nata, pero eso ya lo hacemos al final. ¿Cómo lo veis? Fácil. Bien, bien. Muy sencillo. Es que soy bueno vosotros, también. Y bueno. Bueno, ya vemos aquí 10 minutos, 180 grados. Ya está cocida la precocida. Precocida. Y entonces ahora... Lo podéis ver bien. No me la rompas, hija. No nos la rompas, vaya. Y ahora, bueno, vamos a terminar el relleno. Vale. Aquí, un batidor, Sergio. Ponemos dos huevos enteros. Un poquito de sal y pimienta. Ahí va. Yo creo que está bien. Un poquito más. Ponemos tres cucharadas de crema de leche. Un poquito. Sí, es para darle más cremosidad al relleno. Y que no se apelmace. Que quede bien suave, bien ligero. Las verduras. Ahí va. El salmón. El salmón, exactamente. Y ahora ya metemos con una cuchara. Bueno, estos dados de salmón en crudo, ¿eh? Porque como lo vamos a tener al horno durante 15 minutos a 200 grados, el salmón va a quedar rosado, se va a terminar de cocinar y va a quedar perfecto. ¿Quieres una cuchara? Sí. Un cucharón. Espera. Toma. Un cucharón pequeño, una cuchara. Sí, bueno, no tengo pequeño, no tengo, pero tranqui, que yo con este te lo... Mira. Vale, ahora separamos bien lo que es el salmón. Y cogemos el que tenga relleno, o sea, que tenga... Porque eso es lo que nos va a dar... Generoso. La consistencia y que lleve también un poco de líquido, de huevo y... Vale, un poquito más, pero un poco más de líquido y ya está. Ya lo tenemos. Vale. Vale, nos vamos al horno. Lo que hemos dicho, horno, 15 minutos, 200 grados. 200 grados. Bueno, Javier, esto ya está, ¿eh? Sí. Beatriz, acompáñanos, por favor. Voy. Tú nos decías antes, ¿cómo sabemos cuándo está cocida la masa? Sí. Bueno, ahora prueba el palillo, ¿no? Exacto. Exactamente. Prueba el palillo o ¿cómo lo haces tú? ¿Alguna técnica otra que tengas tú también? Con termómetro. Con termómetro. Muy bien. También más técnico eso. Más técnico. Adelante, ahí tienes el palillo. Cuidado que está, que sale del horno, ¿eh? Si vemos que sale limpio... Exactamente. Es que está cocido. Si sale húmedo el palillo o que tiene trazas de líquido, bueno, pues de huevo, es que no está cocido, pero ahora ya está cocido. 15 minutos, 200 grados. Beatriz, lo damos por... Bueno, sí. Venga, gracias. 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 Vale. Espera, lo voy a poner aquí encima. Oh, mira, perfecto. Ahora tú lo quieres sacar. Yo... Hay que dejarlo enfriar. Yo le digo... De hecho, Javi, déjalo enfriar y tal, no, que ya... Yo lo saco, yo lo saco. Bueno, pues te vas a chicharrar. No, simplemente sacar para que veáis que es manejable, que se puede trabajar bien y más si la dejamos tibia, que es como esta buena, nos la podemos comer tibia cuando nos la llevamos. Si es para llevar, yo creo que enfriarla y luego ya te la llevas y, bueno, esta masa aguanta crujiente y súper bien. ¡Gracias!